Pero por ejemplo, ingeniero, estamos acá en el Girón Simón Bolívar. Esta unidad, por ejemplo, está muy mal estacionada. Pues esta es una zona libre para que se pueda transitar. Miren, ahí está. Utoridades de salud. Ya, eso está en el coordinador, pero en los transportes. Ya, pero de todas maneras, ustedes son parte de la municipalidad. No debería estar estacionado ahí. Está coordinando, justamente va a haber unos operativos. Ya, porque miren, aquí está ubicada esta parte y este es un pasadizo. Este es un pasadizo para acá. O sea, si se va a estacionar ahí, ¿está prohibido? Ahí hay un mototaxi también. Ya ahí la Policía Nacional ya tiene que ver la Policía Nacional de Tránsito. Ya se incluye esto para transitar el motocapalete. Ahora, ¿qué operativos está haciendo usted en esta zona? ¿Qué cosa es lo que está recomendando? Nosotros estamos recomendando hasta que los comerciantes informados está totalmente prohibido en este sector. Estamos controlando, ya está controlado. Sino que hay algunos que obedecen. Y nueve veces y se meten a las calles. A eso se les está notificando. Ya la próxima ya no habrá la notificación, sino ya se hace a su intervención. ¿Cómo está haciendo el trabajo entre ustedes, que son de comercialización, con los señores de Inspectoría de Tránsito? Eso estamos corriendo. Hoy día en la mañana hemos tenido un operativo también en Chaque. Se ha retirado camiones, se ha retirado también camionetas que han estado haciendo ventas de productos en la calle, pero ya se ha controlado. ¿El trabajo está haciendo el equipo entonces? El equipo está haciendo. La semana que viene tenemos unos operativos grandes, también bolitos de textual de tránsito. Ahora, los fines, por ejemplo, este 30 de agosto que ha sido feriado, toda la calle, después del Azul Romero, todo de prolongación Raimundo, ya ha sido tomado por comercio informal. ¿Qué pasó ahí? Es que, mira, nosotros cuando tomamos esos días de feriado y cuando un policía municipal trabaja de día feriado, pues de acuerdo a la norma se tiene que darse tres días. Entonces, para los restos de los días nos afecta. Entonces, ese día solamente hemos trabajado con siete locadores, porque no hemos tenido personal. ¿Usted sigue viendo el problema de personal? El personal no estamos... Es que no nos permiten contratar locadores con una nueva ley que ha salido. Entonces, nosotros estamos tratando así de subsanar y hacer ya con los nombrados subsanar estas deficiencias.